La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, regresó a la campaña electoral después de tres días de descanso. Pero tendrá que moverse rápido, porque la amplia ventaja que hace un mes tenía sobre el republicano Donald Trump se ha reducido considerablemente. Después de tres días de descanso recuperándose de una neumonía, Hillary Clinton regresó al campo de batalla. Este video la muestra caminando hacia su avión y más tarde adentro saludando a la prensa. Me siento muy bien, lista para trabajar, dijo Clinton, solo horas después de que su médico personal revelara que su examen físico resultó normal y que está en excelente condición mental. La candidata a la presidencia tendrá que volcarse completamente en la campaña presidencial porque a menos de dos meses de las elecciones está más empatada que nunca con Donald Trump en los sondeos. La última encuesta publicada por el periódico The New York Times y la cadena CBS revela que el 46% de los votantes elegirían a Clinton y el 44% a Trump. Otros sondeos le dan ventaja a Trump en estados clave como la Florida, Ohio y Nevada. El magnate, quien también reveló su estado de salud y dijo que se siente como un hombre de 35 años, hacía campaña precisamente en Ohio y no perdía la oportunidad de burlarse de su contrincante que hace una semana casi se desmaya en público. No sé, ¿ustedes creen que Hillary podría estar parada aquí por una hora y hacer esto? ¿Se preguntó? No lo creo, no lo creo. Bien, sin duda alguna crece el nerviosismo en las filas demócratas. En agosto los números eran muy diferentes, ahora los resultados están menos claros y aunque no hay una división 50-50, pues cada vez luce que las cosas van a ir en esa dirección. Yo sí.